Como veis, estuve 24 horas trabajando en el campo, trabajando de agricultor y hoy os quiero contar una experiencia propia que ya no solo tiene que ver con la experiencia de trabajar en sí sino que también tiene que ver con la felicidad, con encontrar tu pasión, con trabajar de lo que te gusta y hay muchos aprendizajes y muchas lecciones que me llevé de todo el mundo con el que estuve compartiendo esas horas que te quiero compartir en este vídeo. Para ponerse en contexto, yo estaba en mi casa en Zaragoza y tenía que irme a las 5 de la mañana o algo así, súper pronto por la mañana era de noche al menos eso se veía desde el coche y tenía que llegar a un sitio muy temprano en Cataluña para poder vestirme, para prepararme con toda la ropa que necesitaba para poder empezar la jornada laboral y ahí me estuvieron esperando estas personas que vais a conocer a continuación para empezar a explicarme cómo iba a funcionar el día y qué es lo que íbamos a hacer. Estamos en el sitio donde nos han mandado la ubicación aquí está abriendo la puerta, por ahí está saliendo el amanecer son las 6 y 40 de la mañana, me he despertado a las 4 para salir desde mi casa de Zaragoza hasta aquí y empieza la aventura. Madre mía, es la que nos espera hoy. ¿Viene mucha gente joven a trabajar o no? Aquí. No, la gente joven del campo no... No viene mucha gente del campo. No les gusta. Para que os hagáis una idea del momento en el que estábamos ahí hacía tanto calor, este vídeo está grabado en agosto, esta experiencia que yo hice hacía tanto calor que tenían que aprovechar la franja de tiempo desde las 6 de la mañana hasta las 8 y media de la mañana para poder aprovechar y hacer el máximo de trabajo posible porque a partir de las 9 y media me decían que era insoportable el calor el sol pegaba directo, muchísima temperatura, muchísimos mosquitos, muchísimas moscas molestaban muchísimo para poder trabajar. ¿A qué edad se suele empezar a trabajar la jornada? Nosotros empezamos a las 7 en estas circunstancias porque queremos aprovechar un poco la buena temperatura. Claro, luego se pone mucho esto. Sí, sería interesante empezar un poco más antes y terminar más temprano por la tarde. Nosotros empezamos en proceso en el campo y luego subimos las almendras repartidas en diferentes sitios. Está húmeda, está con piel, sin piel. Aquí sí puedes ver unos montones de almendras. Claro, porque esto es como la central de operaciones, luego hay que ir al campo donde estarán supongo los almendros plantados, ¿no? Correcto. Aquí tienes dos tipos de almendras. Te parecen piedras. O sea, pues son grandes, ¿eh? Luego lo que se ven en el supermercado. Desde el principio pude apreciar ya un gran aprendizaje que me llevé de esa gente y es la mentalidad de trabajo constante diario que ya pude aprender cuando fui a Latinoamérica pero que he vuelto a repetir en esta experiencia. Y es que son gente que son de otra pasta. Parece que su piel es más dura, parece que su cabeza funciona diferente y es que no se quejan. O sea, son gente que tienen los mayores motivos para poder quejarse porque son trabajos más duros, más físicos, más cansados pero sin embargo nunca se quejan por hacer eso. Hablábamos con un hombre que ha decidido posponer su jubilación por seguir trabajando. O sea, la persona con la que me veis que estoy compartiendo más tiempo en la experiencia decidió posponer su jubilación. ¿Qué es lo que me da a entender a mí? Que realmente la felicidad muchas veces no está en no hacer nada. Está en hacer cosas que te hagan sentir útil en el mundo. Estoy harto de ver ya el pensamiento común y el pensamiento conformista de No, cuando tenga dinero, cuando consiga esto, me relajaré, me iré a Bali, me iré a las Maldivas, me iré a descansar, que me lo merezco. Tío, piensas que esa es la decisión que te va a dar más felicidad cuando realmente la decisión que más felicidad te va a dar es la de cada día superarte a ti mismo y cada día sentir esa sensación de propósito y de entrega de que ha servido al resto del mundo, de que ha sido útil. Yo, sinceramente, chicos, los meses que más feliz soy no son los meses que más gano sino los meses en los que más hablo con vosotros y me doy cuenta de que este contenido, todo este tiempo que yo invierto y el dinero y el esfuerzo que yo hago sirve para algo. Si solo lo hiciera por dinero, realmente no me acabaría llenando y no me acabaría motivando. O sea, Josep María se llama usted. Sí, sí. ¿Y lleva cuántos años trabajando aquí? No, no muchos. Yo llevo creo que seis años. ¿Seis años? He hecho seis años, sí. ¿Y trabajando desde el mismo oficio? Buf, toda la vida. Toda la vida. Soy agricultor antes por cuenta propia, pero como la agricultura, pues, bueno, pequeños agricultores no suelen ir muy bien, pues al final terminas en una empresa grande y cada mes cobras. Y ahora que estoy muy bien, que por cierto hace siete o ocho días cumplí los 65, ya me pude haber jubilado, pero continúo. ¿Y eso? Porque me gusta y, bueno, soy activo, tampoco me voy a hacer visa de jubilado ahora, pues me quedo aquí trabajando. Oye, joven, qué bien. O sea, ¿y cómo empezaste en su día? ¿Por qué te dio por empezar en la agricultura? Por familiar. Mis padres, mis tíos eran agricultores y empecé haciendo otras cosas, pero en la tierra de casa siempre me gustaba y luego pues decidí un día dejarlo todo y quedarme en casa. Antes era más rentable el trabajar en el campo. ¿Piensas que es por eso que cada vez hay menos gente joven que quiera trabajar de esto? ¿O es por lo que es? ¿Por qué crees que es? No, no. Primero nos hemos abierto a un mercado global. Tenemos mucha importación de fuera, pero creo que se valora muy poco los productos producidos aquí en casa. Se ha visto mucho eso con el aguacate, ¿verdad? Sí. El aguacate ahora está poniéndose en moda y aquí, por ejemplo, hay aceitunas y cosas del estilo que no se comen. Sí, no, no, que va. ¿Estos son almendros ya? Sí, todos son almendros. Están plantados a 3,5 por 1,20. Hostia. Forman un seto. Esto creo que tiene alguna línea de casi 800 metros. Están todos plantados de forma perfecta, ¿eh? ¿Y crecen mucho más alto que esto del almendro o no? Sí, si quieres, sí. Volviendo al trabajo y explicando un poco cómo funciona el modelo de negocio, esta empresa es una empresa que se dedica al cultivo de almendros. Los almendros son árboles que son peculiares y es que les cuesta mucho crecer y les cuesta mucho producir, pero en el momento en el que producen, empiezan a producirse más cantidad y el margen que generan es mayor. Es decir, el almendro es una buena inversión si la inviertes en el largo plazo, en el medio-largo plazo. El margen es bueno, es un fruto seco que se paga bien, pero aparte, obviamente también dependiendo de la temporada, que habrá gente del campo que estará escuchando esto y estará echándose la mano a la cabeza, dependiendo del año se paga mejor o peor, pero dentro de las formas que hay para cultivar, que puedes cultivar, yo qué sé, cerezas, puedes cultivar otros frutos, el almendro es un fruto seco, es más complicado que se ponga malo en todo el proceso de transporte y es un producto que es fácil de transportar porque no se pone malo, es un producto seco y duro y encima te permite, como está hecho el almendro, te permite producir cada vez más con los años, como que te trata mejor el árbol con los años, digamos. Te produce mejor almendra, más cantidad, etc. Es decir, el negocio de los almendros realmente es un buen negocio a largo plazo. Ahora vais a trabajar unos días aquí y ya os organizaremos, dos personas llevarán los quads, otros te cuidarán de coger la almendra y otro equipo irá extendiendo las mantas. Pero antes de continuar con el siguiente punto, que es muy importante, tengo que dejar claro una cosa y es que si eres una persona emprendedora que optimiza su tiempo como yo, debes saber una cosa acerca de Just Eat que te va a interesar. Y dirás, Sergio, ¿pero qué tiene que ver Just Eat con un videoemprendimiento? Just Eat, aparte, es la empresa líder del reparto de comida a domicilio, la cual recomiendo si estás invitado a una reunión, invitado a un trabajo y tienes que pedir algo de comida a domicilio que venga a tu casa o a tu oficina o a donde estés. También es la empresa que tiene mejores condiciones laborales para un repartidor. Y esto es muy interesante. En primer lugar, la empresa lo que hace es contratar a los repartidores, con lo cual esos repartidores están tranquilos porque tienen una estabilidad económica. Segundo, tienen unas buenas condiciones a nivel de vehículos de transporte. Utilizan transportes que no tienen que estar sobresforzándose, como por ejemplo una bicicleta manual, que tengan que buscarse su propio vehículo, no, no. Just Eat te ofrece ya todas estas herramientas, tanto de protección como de transporte. Y luego encima, los horarios, al ser en repartos de horarios de comida, como es al mediodía y por la noche, me encanta porque te ofrece unas grandes ventajas de tiempo disponible el resto del día para hacer lo que tú quieras. Para irte a pasear, para leer un libro, para ir a entrenar, cuidar tu salud, cuidar tu mente. Es sin duda uno de los trabajos sagrados que más puedo llegar a recomendarte si estás empezando. Así que, si quieres ser un repartidor o simplemente quieres disfrutar de una buena comida a domicilio, te recomiendo que utilices Just Eat y te voy a dejar más información en la descripción acerca de todo esto. Y bueno, muchas gracias a Just Eat por patrocinar este vídeo. Vamos a seguir con este punto que es muy importante. Y de verdad, quiero recalcar en este vídeo y quiero que salgas de este vídeo con la sensación de que no has nacido en esta vida para pasar por aquí como si te hubieran apoyado una hoja en el río y te hubieran dejado transcurrir a lo largo de toda la montaña y ya está, y acabas desembocando en el mar. Sino que has nacido aquí para nacer hoja, salir en el río, pero convertirte en pez, nadar contra corriente y llegar hasta la cima de la montaña. Has nacido para hacerlo incómodo, has nacido para elegir una misión, elegir algo de lo cual te puedas sentir útil en el mundo o en la sociedad y actuar. Esto no quiere decir ser Superman y salvar el mundo. Tú, con lo que tú estás en tu control, en tu día a día, en tu contexto, en la persona que tú conoces en el negocio o en tu familiar o el cómo tratas a tu pareja o a tu hermano o a tu amigo, tienes que ser tu mejor versión posible. Eso es lo que yo quiero transmitir con este vídeo. Son cosas preciosas de la vida que tiene cuando empiezas en este camino de querer ser mejor cada día, de querer trascender, de querer mejorar. Deja de pensar ya en lo que va a opinar la persona sobre tú abriendo un canal YouTube hablando de tu pasión o tú empezando un proyecto de pulseras porque te encanta hacer pulseras en tu tiempo libre o tú empezando a dedicarte a los chakras y a la espiritualidad cuando todo el mundo te está llamando que eres un hippie o un hierbas. Olvídate de la opinión de los demás. Apúntalos en una lista, haces ejercicio y lo hago constantemente en un cuaderno de pensar qué cosas no me quiero arrepentir cuando tenga 85 años y pienso en grande, de verdad, pienso en lo más grande que pueda y a partir de ahí, si siento que me apetece hacerlo y veo que es el momento adecuado, lo hago. ¿Desde que se despierta usted hasta...? Sí, exactamente. ¿A qué se despierta normalmente? Generalmente, en épocas de ahora, me levanto a las 5 y media aproximativo. Me gusta llegar al primero para si hay cosas pendientes que esté todo organizado. También trabajos administrativos, poco, porque a la gente del campo no nos gusta mucho hacer papeleo, pero bueno. ¿Cuándo acabas la jornada? ¿Qué hora? Cuando se termine. Cuando toque, ¿no? Sí, exactamente. Y como estáis viendo, cada vez esos trabajos me dan más aprendizajes y me dan más lecciones de cómo funciona actualmente la sociedad y hacia el punto en el que nos dirigimos. Me estoy dando cuenta cada vez más de que menos gente quiere ser agricultura, de que menos gente quiere trabajar en oficios de toda la vida, como ser carpintero, como ser marinero. Y me preocupa, porque son trabajos que son muy importantes. En cierta parte, algo que no me preocupa tanto, que es cómo funciona siempre la ley de la vida, la ley del equilibrio. Y si hace falta realmente un marinero en el mercado y si hace falta marineros, hazme caso que se va a equilibrar la balanza y a lo mejor se paga más esos salarios y se aumenta el salario y se le paga más dinero y así motivas a más gente a entrar. O sea, ¿usted cómo se preparó para trabajar de esto? ¿Fue simplemente pura experiencia? ¿Fue a estudiarlo de alguna forma? No, mira, mi profesión es administrativa. Vale. Creo que... ¿Eso fue lo que estudiaste? Sí, exactamente. Pero luego me pasé en el campo y te reciclas a base de cursos, de mucha experiencia, porque el campo creo que es un trabajo de mucha experiencia. Y esto es para recoger todo lo que es la sábana esta, ¿no? La cortina. Sí, sí, correcto. Luego esto se carga en camiones y se lleva a otro sitio donde sacan la piel esta de aquí. ¿Cómo es el proceso de pelarla? A ver, ¿puedo pelarlo? Sí, sí, ves así. Anda, anda. Saca el hamac. Pero de ahí no se puede comer aún, ¿no? No, tienes que partirla y luego saldrá el fruto de dentro. Y haz el último proceso antes de partir y sacar el... Esto es lo que nosotros en el campo le vendemos al rompedor, digamos, que luego lo hacen turrón y cosas así. Exactamente. Entiendo. Vale, muy bien. ¿Siempre te has dedicado a la almendra? No, no. Yo vengo del mundo de la fruta. Tía, entonces, ¿qué tal la diferencia entre el fruto seco y la fruta? ¿Cuál prefieres? Esta. ¿Sí? Sí, sí. ¿Has visto cómo los grados han ido subiendo? ¿De temperatura? Los 40 grados se han alcanzado y 41 muchas veces. Y entonces, ¿la máquina esta nueva o las máquinas modernas hacen todo esto que estáis haciendo con los quads y todo eso de una? Diferente manera. La recolección en sí. Cada día es más complicado encontrar personal y hay que ir a la mecanización. Bueno, parada número dos de esta mañana de trabajo. Os puedo decir, se ha levantado de sueño. Estamos viendo un nuevo sector, estamos viendo un nuevo trabajo y me ha dado mucha experiencia. Te da más miedo, ¿eh? ¿Estos dientes para qué son? Para pelar la colmeta. O sea, que básicamente mete el árbol ahí, lo agita, cae ahí y ahí la propia máquina limpia. Esto es la peladora. ¿Cómo se maneja esto? Esto, pues igual que un coche. ¿Más fácil o más difícil que un coche? Más fácil. Y esto es el control de la máquina, pero ya lleva mucha electrónica. Y esto es la posición. Es el conductor del tractor, ¿tú? Sí. ¿Y cuántas horas te pegas al día construyendo aquí con el proceso este? Bueno, pues diez horas o doce, depende de los días. Entra dentro de las peladoras. Las peladoras van sacando los cascos. Hay un doble fondo que guarda la almendra ya pelada. Y ahora que haces esto, a lo mejor, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta la próxima vez que tengas que acertar ese árbol? ¿Un año? Sí. ¿Y aparte de trabajar de esto, haces otro rol más? ¿O solo estás haciendo el...? Bueno, yo estoy como... Hace 22 años que empecé de agricultor y aparte de agricultor propio en casa, pues hago faenas a servicios a otros agricultores. Ah, o sea, ¿tú aparte también tienes tu cultivo en casa? Sí. Tengo almendros, olivos y cereal. ¿Qué es lo que más dinero deja? Me da más dinero servicios. ¿Puedes así todo esto que se ve a lo mejor? Todo, todo. ¿Cuánto calculas que te va a tardar de tiempo? Pues más o menos tardamos un minuto por árbol. ¿Y cuántos árboles hay? Hay 30 hectáreas, 200-800 árboles por hectárea. Ahí solo cae la almendra buena, ¿no? Sí, aquí ya cae la almendra ya totalmente pelada. Ah, esto sí está húmedo y lo dejas en el almacén, se pudre. Tenemos que secarlo. Lo secamos al sol o en secadero, tenemos un secadero y si no lo bajamos a una empresa que también tiene secadero. Así que bueno, hasta aquí la experiencia trabajando 24 horas en el campo. Como habéis visto, te dejaré en la descripción el link para que puedas acceder y que puedas entrar en esta web de repartidores de Just Eat para poder hacerte con tu propia plaza y empezar a trabajar y empezar a funcionar en todo esto. De verdad que es una experiencia muy enriquecedora y que aprendes un montón. Es otra labor más muy útil para la sociedad. Cada vez que debemos todo más en domicilio y cada vez va a haber más demanda y es un trabajo que te va a dar mucha estabilidad con ese salario que proponen y esas condiciones laborales muy favorables. Y por lo demás, chicos, gracias a todos por ver este vídeo. Espero que hayáis aprendido. Espero que hayáis sacado ese aprendizaje, esas conclusiones acerca de la pasión, acerca del propósito, acerca de la felicidad que considero que son muy importantes y que muchas veces pasamos por alto. Os quiero mucho. Gracias por estar en día más y os veo en la próxima. Hasta entonces, os vigilo de hacer el cambio. Adiós.